Buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de los Seminarios Internacionales de Fronteras de la Ciencia de Materiales. Y hoy vamos a abordar un tema realmente muy interesante y probablemente decisivo para el futuro de nuestra especie. Y es donde guardar la energía. Una de las cosas que sabemos hacer bastante mal es guardar, almacenar energía, sea del que sea su tipo, especialmente la eléctrica. Pero con las demás nos pasa más o menos lo mismo. Para hablarnos de ello tenemos hoy con nosotros Alejandro Datas Medina, que pertenece al Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid. Su trayectoria empieza ya por 2004 cuando se gradúa como ingeniero, se licencia en esos momentos, como ingeniero en electrónica por la Universidad Complutense de Madrid. Posteriormente trabajó como ingeniero para Fagor Automoción entre 2004 y 2005. Entre 2005 y 2011 ha estado trabajando como investigador del Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid. En 2009 estuvo durante tres meses en el MIT como estancia predoctoral. Y en 2011 recibió su título de doctor Energía Solar Fotovoltaica por la UPM. En 2012 estuvo en el Instituto Tecnológico de Tokio durante diez meses. Y desde entonces, desde el 2013 hasta hoy, pues es investigador contratado en el citado Instituto de Energía Solar. Es de reseñar que en el 2011 consiguió el segundo premio en la competición de startup que organiza la UPM a través de la iniciativa TUA UPM, en la cual hay un montón de participantes normalmente, yo creo que superan el centenar, una cosa así. 400. 400, sí, o sea, perdona que se vuelven las cifras, pero sé que son muchísimas las iniciativas. Además, hay cosas realmente muy, muy buenas, con lo cual el premio tiene todavía mucho más valor. Es fundador de una pequeña empresa que esperemos que sea muy exitosa y deje de ser pesqueña, que es Sillstor Energy y también es coordinador científico del proyecto europeo Amadeus. Desde el 2017, desde este año, sus líneas de investigación y trabajo se centran en las células y sistemas solares fotovoltaicos, en células y sistemas termofotovoltaicos y en sistemas de almacenamiento o conversión de energía de alta temperatura, que es en lo que se va a centrar hoy su charla. Yo no os robo más tiempo, os dejo con él, que seguro que lo vais a pasar estupendamente. Muchísimas gracias, Alejandro, por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias. Y el tiempo es tuyo. Muchas gracias, José. Y muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer estar aquí. He escuchado más de una charla de las que emitís aquí en YouTube y he de decir que son muy interesantes y espero estar a la altura. Bueno, pues, como decía, vengo a hablar de este tema, que es el tema en el que estoy centrando mi investigación los últimos cinco años, progresivamente, desde que terminé mi tesis en 2011. En Tokio ya empecé un poquito a procesar las ideas que os voy a contar aquí y acabamos de conseguir ahora un proyecto europeo para ejecutar todo lo que es pretendo contar un poco en esta charla. La idea de la charla es dar una panorámica, no pretendo ser muy exhaustivo con conceptos teóricos ni tecnologías, de hecho es muy amplia, intenta explorar tecnologías en un ámbito más horizontal, no tanto vertical, es decir, no voy a entrar en el detalle de todas ellas, sino una perspectiva, intentando contar un poco la historia o un cuento que tenga un poco de sentido desde lo que hay hasta el proyecto que estamos empezando ahora, bueno, entre otras cosas porque es un proyecto que acaba de empezar y está todavía en una fase conceptual, digamos que se manejan muchas ideas, muchos retos que resolver, pero resultados experimentales pues empezarán a aparecer este año. Entonces, lo primero que quería hacer era contextualizar... ¿A dónde tengo que apuntar? Pues no, 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 no sé si tengo que encender esto, a ver, ahora sí, sí. Bueno, lo primero es contextualizar de dónde vengo el Instituto de Energía Solar de esta universidad, bueno, esta es una foto del edificio que está enfrente de la Escuela de Teleco y ahí os presento un poco las líneas o los temas de investigación que se tratan en este instituto. Históricamente vino desarrollando lo que la industria fotovoltaica de hoy en día es, es decir, células de silicio, monocristalino principalmente, esa es la línea que aparece ahí en primer lugar. Entonces, en un momento dado, bueno, estábamos centrados en hacer células de silicio y se cambió un poco el foco a la producción de silicio en el momento que empezó a haber escasez de este material, ¿no? Pues entonces, todo el proceso de purificación de silicio, se creó un centro Centesil en Getafe que se dedica exclusivamente a investigar en temas de purificación de silicio con grado solar en contraposición al silicio que se usa en microelectrónica, que requiere mucho mayor grado de pureza, ¿no? Entonces, esa es una línea. Después hay otras líneas ya más relacionadas con materiales más del futuro, más eficientes, pero también más caros, intentando explorar ya conceptos más diversos, ¿no? Ahí entra el grupo de semiconductores 3.5, que, bueno, la base es el Niuro de Galio, pero en base a ese material, pues se han ido haciendo tanto binarios, ternarios, que permiten ajustar las propiedades ópticas del material semiconductor, del cual se hace la célula solar, y adaptarla al espectro solar de una forma más eficiente. De ahí salen las células multiunión, que son las células que ahora mismo tienen los récords de conversión, son las que usan en el espacio, por ejemplo, y ahora mismo creo que el récord está en el 46% de conversión de luz solar en electricidad, en contraposición con el 23-24% en laboratorio del récord de las de silicio. Después hay otra línea de conceptos novedosos, bueno, el anterior se podría considerar novedoso, pero en el ámbito de la investigación hay otros conceptos como más en la frontera del conocimiento, se puede decir. Históricamente, de todos los conceptos que se tratan ahí, ha sido el concepto de banda intermedia, que es un nuevo material semiconductor, que pretende incorporar, en lo que es una banda prohibida de un semiconductor, pues incorporar niveles en medio que permitan la absorción de fotones de menor energía, y entonces aumentar el espectro de la absorción de una célula solar. Pues en ese tema se han estado investigando ya muchos años, yo creo que en torno a los 15 años. Y después hay temas más, digamos, cercanos a la aplicación, a la industria, como es el tema de caracterización de módulos, integración de módulos en sistemas, tanto en plantas de gran tamaño, por ejemplo, hay mucha experiencia en medir plantas enormes, creo que tienen el récord en este grupo de capacidad de medir a la vez la curva IV de una planta de generación fotovoltaica, o sea, la más grande que se ha medido nunca, y también en aspectos de fotovoltaica más a pequeña escala, de energía distribuida y smart grids, pues la integración de fotovoltaica en sistemas rurales, aislados, proyectos, muchos proyectos en África, donde se van a aldeas, pozos, sacar agua con fotovoltaica, proyectos muy específicos de nicho en aplicaciones de este tipo. Y yo vengo a hablar de una línea que es muy reciente, digamos que se han empezado los últimos cinco años a gestar, que es la de almacenamiento de energía. Dentro de ella hay una vertiente más estándar, que es la de baterías, es decir, integración de estas baterías en sistemas que tienen fotovoltaica, bombas de calor, bueno. Y yo vengo a hablar de la parte más fundamental, o de investigación de un nuevo tipo de sistema de almacenamiento, que, bueno, que ya os voy a contar, pero está basado en utilizar silicio fundido a alta temperatura y conversores termofotovoltaicos. Bueno, para contextualizar un poquito la charla, yo creo que viene bien, y si no lo sabéis, pues viene bien refrescar estos números, ver el progreso de las energías renovables, y en concreto las dos que se considera que tienen más potencial de crecimiento, que son la solar y la eólica. Estas gráficas, bueno, son de un informe que es Renewables 2016, en la de arriba se ve la progresión en función del año de los gigavatios instalados de energía eólica, en la de abajo se ve lo mismo para la energía solar fotovoltaica. Bueno, principalmente se pueden ver las tendencias de crecimiento, el crecimiento anual medio desde 2005 a 2015 para la eólica es del 23%, para la solar es del 50%, lo cual indica un crecimiento muy rápido, y principalmente entre las dos ya están en torno al 9% de la potencia instalada a nivel mundial. Digamos que eso ya es muy representativo. Otros datos quizá incluso más sorprendentes, por ejemplo en Europa, lo tengo por aquí apuntado, el viento y el gas y la solar fotovoltaica fueron las tres tecnologías que se instalaron muchísimo más, os estoy hablando de un orden de 100 a 1 o una cosa así, respecto al resto de tecnologías que se han añadido desde 2005 a 2015 en Europa. En contraposición, por ejemplo, el carbón, la nuclear o el petróleo han restado capacidad, es decir, no se ha instalado más, sino el de balance neto es que se ha restado capacidad, se han restado 40 gigavatios en petróleo, 32 gigavatios en carbón y 12 gigavatios en nuclear. En cambio, en viento, por ejemplo, se han instalado 140 gigavatios y en solar 95 gigavatios en Europa. Solamente la única no renovable que se une a estos tres es el gas con 120 gigavatios. Bueno, lo que quiero indicar con esto es realmente que aunque en España no lo veamos, esto es una tendencia clara internacional en la cual estas dos fuentes de energía pues están teniendo un peso cada vez mayor. Eso en términos de potencia, en términos de energía, es decir, teniendo en cuenta las horas equivalentes de funcionamiento de estas centrales a lo largo del año, los números cambian ligeramente, bueno, bastante, porque, como sabéis, la energía solar, la eólica, no funcionan 24 horas al día, entonces la energía producida es menor. En este gráfico del mismo informe se ve una forma muy visual lo que representan las renovables, que es en torno al 24% del total a nivel mundial, estamos hablando, de la cual principalmente es hidráulica, pero ahí aparece la solar con un 1,2% y el viento con un 3,7%, de forma que las dos juntas ya representan el 5% de la electricidad producida a nivel mundial. Esto como imagen para tener, o sea, quizá más visual, es este 5% representa la potencia, o sea, cuatro veces la electricidad consumida en España en 2015, es decir, cuatro países como España, digamos, es lo que se ha generado con viento y sol. Si nos centramos solo en sol, es curioso porque estamos justo en el momento en el que la electricidad generada con solar fotovoltaica a nivel mundial es precisamente la que se consumió en España en 2015. O sea, es para que tengáis un poco la idea de los números generales de por dónde estamos. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema de estas tecnologías? Es evidente, pero hay que decirlo, es que son intermitentes. Este es el ejemplo de la variabilidad de la producción de eólica en Irlanda a nivel, en el año, y después a escala diaria. Veis que hay una fluctuación muy grande, pues en este caso por fluctuaciones de viento, pero en el caso de la solar es más evidente incluso porque de noche es imposible, o sea, aquí alguna base puedes tener en algún momento, pero en fotovoltaica la intermitencia es muy intensa. Entonces, esto es un problema serio para manejar las redes, las redes eléctricas. Esto de las redes, bueno, a mí me gusta pensar en ejemplos muy gráficos, entonces lo veo como si la red eléctrica fuese una bicicleta en tándem donde cada generador va montado en su puesto y va pedaleando. Entonces está pedaleando la nuclear, la fotovoltaica, la eólica. Entonces, según la cuesta suba o baja es el consumo. Digamos, tú enchufas algo, entonces sube la pendiente, entonces cada generador tiene que pedalear más fuerte hasta su límite. Y en cuanto no puede, hay un árbitro que añade otro generador, otra nuclear, hidráulica, etcétera. Entonces, tener solar eólica es tener como locos montados en la bici. Pedalean muy rápido en momentos a lo mejor que no tienen que pedalear o pedalean muy despacio cuando hay que empujar una cuesta. Entonces, en este símil visual creo que entendéis un poquito el problema que significa meter estas fuentes. Porque lo importante en la red es que la cadencia de pedaleo, es decir, la frecuencia de la red, sea constante. Eso no puede variar. Entonces, ese es un problema muy importante y ahora mismo lo único que se puede hacer es desconectar de la red, es decir, ese pedaleo de la solar, desconectarlo de la cadena de transmisión o conectarlo cuando hay exceso o conectarlo cuando se necesita. Entonces, se tira mucha energía. En caso, por ejemplo, de la eólica por la noche hay veces que hay que desconectar centrales. Entonces, la solución claramente es almacenar esa energía en momentos que hay exceso para producirla cuando realmente es necesaria. Entonces, ¿qué se hace a nivel mundial con el tema de almacenamiento? Bueno, pues figuras también muy globales. La capacidad global de almacenamiento ahora mismo está en el 2,6% del total de capacidad de generación, lo cual es ridículo. O sea, es decir, digamos que se puede decir que es inexistente solamente en las centrales de bombeo hidráulico que representan el 95% de ese 2,6%. Es un concepto muy simple, simplemente hace reversible una central hidráulica de forma que no solamente es generador cuando el agua baja del nivel alto al bajo, sino que se convierte en una turbina que turbina el agua desde el nivel bajo al alto, cuando hay exceso de electricidad. De esa manera, pues digamos, se puede almacenar electricidad. Bueno, el problema de esta tecnología es evidente y es que no se puede instalar en cualquier emplazamiento. Hay que tener emplazamientos muy específicos, una orografía muy concreta. Entonces, tiene un límite de instalación. Entonces, ¿qué pasa? Con este aumento de la solar y ólea, principalmente en los últimos años, y esto ya es muy reciente, han empezado a aparecer otras tecnologías. Entonces, en el tema del almacenamiento de energía veréis que hay muchísimas tecnologías que están en investigación. Cualquier forma que se os imagine de almacenar energía es válida. Pero si vamos a los números de lo que se está haciendo ahora mismo, veis que el reparto es bastante claro entre tres. Y como veis ahí, es la térmica, que es en color morado, la electromecánica y la electroquímica. Como veis, la electromecánica es principalmente almacenamiento de aire en cavernas, presurizado. Prácticamente no ha aumentado desde los años, creo que estos son 80, aunque aún mantengo un porcentaje relevante. Las dos que realmente han aparecido en escena en los últimos 10 años son tanto térmica como electroquímica. Electroquímica me refiero a baterías y térmica, pues ahora es lo que os voy a contar. Entonces, pues, bueno, ahora este es un poco el contenido de lo que quiero hablar. Me voy a centrar en almacenamiento de energía térmico. Voy a plantear lo que existe muy por encima y después entraré en dos aspectos de los que estamos investigando. O sea, hacia dónde creemos que tiene que ir la tendencia al almacenamiento de energía, que es a aumentar la temperatura de operación. Y, bueno, en esos dos puntos hablaré tanto del almacenamiento como de la conversión de ese calor en electricidad. Para después, ya una vez que os haya contado los conceptos, juntarlo todo en el concepto que estamos investigando en el Instituto de Energía Solar. Bueno. Almacenamiento de energía térmica. Pues, cuando hablamos de esto, estamos hablando principalmente en el 75% de lo que es la energía solar concentrada, solar térmica. Hay otras formas de almacenamiento, de agua fría, incluso para refrigeración y de calor en edificios y tal. Pero me voy a centrar aquí en lo que es realmente relevante en este tipo de almacenamiento que es la solar. Entonces, dentro de la solar térmica existen dos tipos, las de central de torre, que espero que os suenen al menos las fotos, y la parabólica. Entonces, ahora no sé deciros, pero digamos que dos tercios o incluso más de lo que hay es parabólica. ¿De acuerdo? Es lo primero que se instaló. Pero ahora la tendencia parece que es ir más a central de torre. En las parabólicas, bueno, como podéis imaginar, se concentra en un único eje, es una parábola que concentra en esta fila por la que pasa un fluido que se calienta y lleva el calor a una turbina. Entonces, el tema es que en este tipo de concentrador se puede concentrar la luz del sol pues del orden de unas decenas de veces, pero no estamos hablando de un factor de concentración muy elevado, lo cual implica que la temperatura a la que puedes poner el fluido que pasa por ahí no es muy elevada. Estamos hablando de, a lo mejor, 300 grados, algo así, en el mejor de los casos. En cambio, en las centrales de torre, que son los heliostatos, que son espejos rodeando una torre y concentrando la luz en un punto, de esa manera, al ser una concentración en tres ejes, se pueden conseguir concentraciones muy elevadas, por encima de los mil soles. Entonces, estamos hablando de que, en principio, si no hay otra cosa que lo limite, podríamos alcanzar temperaturas mucho más elevadas. Y alcanzar temperaturas más elevadas, la conversión es mucho más eficiente, como sabéis, por límites termodinámicos de Carnot. Bueno, entonces, ¿cómo se almacena la energía solar en estos sistemas? Pues el planteamiento es muy sencillo. Esto es la curva que espero que conozcáis de cómo cambia la temperatura en un cuerpo cuando le aplicas calor. Al principio, tú le aplicas calor y lo que hace es aumentar la temperatura de ese cuerpo hasta que haya un momento en el que se empieza a producir el cambio de fase, por ejemplo, de sólido a líquido, si estáis pensando en agua, pues de hielo a agua líquida. En este caso, la temperatura se mantiene constante durante el cambio de fase hasta que se ha producido el cambio de fase de todo el material y en ese momento, el líquido empieza a aumentar su temperatura. Esto se llama calor sensible o calor latente. Tanto en sólido como en líquido se habla de calor sensible o sólido-líquido y calor latente es el calor que se emplea en producir el cambio de fase. Entonces, ¿cómo se almacena energía? Pues ciclando entre puntos. La proyección en el eje X es el calor que se almacena en el material. Entonces, si nosotros aplicamos calor, por ejemplo, para ir de este punto a este, estamos almacenando ese calor. Si dejamos que se enfríe, el calor que suministra ese cuerpo para ir de este punto a este, pues está devolviéndote el calor que es la energía que es empleada en fundir el material. Entonces, este es el concepto básico a partir del cual se plantean todos los temas de almacenamiento térmico. He dejado fuera de esto el termoquímico, que es almacenamiento de calor en forma de enlaces químicos, porque se sale un poco del tema, pero también es un aspecto que se está investigando mucho. Entonces, dentro de estas tres, ¿cuál es la que se está empleando? Esta de aquí, la de almacenamiento en calor sensible en fase líquida. En concreto, se usa en sales fundidas. Entonces, como ya pongo unos datos un poco más concretos de esta tecnología, se cicla entre dos estados en las sales líquidas, ¿de acuerdo? Una tiene mayor temperatura que la otra. la energía solar se emplea para aumentar la temperatura y después, cuando se enfría, pues se lleva ese calor a una turbina y se produce electricidad. Bueno, como veis aquí, la capacidad de almacenamiento en estos sistemas depende principalmente de dos cosas, de la pendiente de esta curva, ¿de acuerdo? y de la distancia entre estos dos puntos, es decir, de la distancia en temperatura, o sea, de la diferencia en temperatura entre estos dos puntos. Como veis, en esta fórmula es la masa por el calor específico, el calor específico da la pendiente de esta curva y el delta de T es la diferencia en temperatura de los puntos, ¿no? Entonces, queremos que sean lo mayor posible. Entonces, el calor específico es algo relacionado con el material, ¿de acuerdo? Entonces, pues hay que buscar un material con calor específico elevado y el incremento de la temperatura está relacionado con el material también, pero con muchas otras cosas más. Ahora mismo, el cuello de botella para el tema de aumentar la densidad energética está en el delta de T, en la diferencia de temperaturas, porque hay dos valores que limitan este delta. Está el valor de congelación, es decir, donde se solidifica sal, que hay que evitar que se solidifique, porque, bueno, tendría un montón de problemas de obstruir conductos, etcétera. Entonces, ahora mismo, las sales que se emplean tienen puntos de congelación de 220 grados, o una cosa así. Se está intentando bajar el punto de congelación, creo que hay cosas ya que bajan incluso los 100 grados. Y después, el límite de estabilidad, es decir, donde la sal empieza a descomponerse de forma espontánea. Se empiezan a emitir oxígeno y tal. Entonces, esos dos límites son los que limitan la capacidad de almacenamiento de energía. Entonces, bueno, esto es como se implementa este tipo de sistemas, pues en este caso es una central de torre, en la cual hay un circuito de sal fundida, la roja representa la sal caliente, la azul la sal fría, pasa por el colector solar, se calienta, pasa un tanque caliente, donde se almacena, y después, cuando quieres energía, pues pasas esa sal por un intercambiador de calor que transfiere el calor al agua, que se convierte en vapor, y hace funcionar una turbina. Bueno, este es el esquema general y simplificado de cómo funcionan estas cosas. Porque lo veáis un poquito lo que es en una imagen real, estos son los dos tanques, esta es la torre, que sigue para arriba, estos son el resto de elementos, pues está la turbina, distintos dispositivos de condensación y el prehíter y tal, de lo que es la parte de la turbina. Y, bueno, para que os hagáis una imagen, no sé si veis ahí el coche, es para que cojáis una referencia de escala. Entonces, estos sistemas son realmente grandes, son instalaciones que se pueden permitir grandes constructoras, o sea, estamos hablando de obras civiles importantes. Digamos que, en contraposición a la fotovoltaica, que es una cosa muy modular, que puedes escalar desde pocos kilovatios hasta megavatios o gigavatios, ¿no? Pues, en este caso, es una de las limitaciones que tiene, el tema de la escalibilidad. Bueno, y el problema principal, pues, como todo, el coste. Esta gráfica lo que representa es, para distintas tecnologías de generación de electricidad, el coste, en este caso, en dólares por kilovatio hora generado. es lo que se llama el Levelized Cost of Electricity, el COE. Entonces, veis, pues, aquí está la biomasa, la geotérmica, la hidráulica, todas estas, están dentro de esta banda, que es la banda donde están, más o menos, los precios de los combustibles fósiles, ¿no? De las tecnologías como carbón, etcétera. Entonces, veis que, bueno, hay algunas tecnologías que ya han alcanzado precios competitivos, por ejemplo, la del eólica, ¿no? y después están las solares, esta es la fotovoltaica, bueno, he olvidado decir que estos son, para cada una hay dos años, ¿no?, para ver la tendencia. Entonces, veis que estas están estabilizadas en precio y las dos que realmente están bajando costes ahora mismo son las tecnologías de generación solar, fotovoltaica y esta solar térmica. Entonces, la fotovoltaica pues ya está dentro, ya en 2014 estaba dentro, ahora en 2017, bueno, se oyen números de subastos y tal que están bastante por debajo de estos valores. Es difícil saber si eso responde a un mercado real o es un tema, bueno, de especulación y tal, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, lo que quiero enfatizar aquí es que, bueno, la solar, la termosolar es la única tecnología que en principio todavía queda fuera de esa competitividad dentro de todas las renovables, pero también hay que tener en cuenta una cosa y es que de todas estas hay algunas que incorporan almacenamiento en su ADN y otras que no, por ejemplo, la biomasa sí lo incorpora, bueno, la biomasa en sí mismo es almacenamiento, pues en este caso la fotovoltaica no incorpora ese almacenamiento y la termosolar sí, es decir, que habría que hacer otra comparativa en la cual hay que sumar a cada una de estas el precio que supone almacenar esa energía. Entonces, esa es la gran ventaja de la termosolar, la capacidad de almacenamiento y es la que puede hacerla competir con el resto. Bueno, aún así hay que bajar los costes y esto es el gráfico del Sunset Initiative de Estados Unidos que se propuso unos objetivos, bueno, simplemente lo pongo para que os hagáis una idea de cómo se reparte el coste de esta tecnología y cuáles son los retos para llegar a costes competitivos. Bueno, el solar field, que son los heliostatos, el almacenamiento, lo que es la planta, la turbina, la generación de potencia y después el receiver, heat transfer fluid, es decir, todo el tema de los fluidos que hay que llevar de un lado para otro para transferir calor a la turbina. Como veis, no te puedes quedar solo en uno, hay que bajar el precio de absolutamente todo. Bueno, ¿qué se está haciendo en cuanto a almacenamiento? Bueno, esto pretendo ser muy rápido, pero lo que he identificado yo es que todo el tema de almacenamiento se puede resumir en que se intenta ir de dos tanques a un tanque. Ahora bien, cómo lo haces ya cambia, ¿no? Hay distintas formas. En el tema de los dos tanques hay un problema de densidad de energía porque, bueno, tienes una sal que te cabe en un tanque y la repartes en dos, ¿de acuerdo? Entonces tienes el doble de volumen dedicado al almacenamiento de esta sal. Entonces, cuando vas a un solo tanque pues te ahorras el doble de espacio, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay termoclinas, ¿no? Pues lo que es mezclar, o sea, digamos, la parte caliente está arriba, la parte fría está abajo. Pues hay problemas de que fluye, obviamente, se mezclan los fluidos caliente y frío y se va degradando la energía, ¿no? Es un problema de exergía, cómo se extrae esa energía de ahí. Pact-Bell es lo mismo, pero, bueno, intercamban unas rocas, unas cosas sólidas que impiden ese flujo, La convección. En sólidos, por ejemplo, se usa hormigón en el cual pasa un fluido que lo caliente y lo fría. Pues hay otro problema también relacionado con la exergía que es que lo calientas a una temperatura y después lo tienes que enfriar todo un bloque. Entonces, cada vez sacas menos potencia de ese hormigón. Y después está el tema del latent heat que es de lo que voy a hablar por lo tanto no voy a entrar en detalle aquí. Entonces, bueno, esto es lo que se está haciendo en temas de almacenamiento y ahora os voy a contar lo que estamos haciendo nosotros que es bastante distinto y, bueno, en cuanto a, bueno, no me gusta la palabra pero digamos revolucionario en cuanto a lo que se está haciendo. Es decir, cambia bastante el concepto de todo, no solamente de una parte. Entonces, queremos ir a lo que llamamos ultra alta temperatura porque, bueno, porque la palabra alta temperatura ya está reservada para otras cosas entonces hay que buscar otra. Entonces, bueno, pues ultra alta temperatura. Entonces, bueno, como ya os he contado, el almacenamiento de energía tiene dos bloques. Una es, primero almacenas y luego la conviertes en electricidad. Os voy a hablar ahora de cómo almacenamos esta energía de ultra alta temperatura. Bueno, en esta gráfica que yo creo que es la que aclara mejor el concepto se representa la densidad de energía en kilovatio hora por metro cúbico. Estos son kilovatio hora térmicos en función de la temperatura a la que almacenas. Entonces, he puesto aquí distintos, los puntos representan distintos materiales con distintas temperaturas, etc. Bueno, pues calor sensible son los puntos rojos, amarillos y marrones y después el calor latente son los triángulos azules y los puntos morados. Bueno, como veis, entre lo que se llama, el estado del arte llega hasta los 600 grados que es donde se empiezan a degradar las sales. Entonces, ahí estamos hablando que lo que es el estado del arte del almacenamiento no llega a los 100 kilovatio hora por metro cúbico, teniendo en cuenta incluso los dos tanques. Bueno, existen algunos materiales, este punto morado aquí es un aleado de silicio y aluminio que se está investigando y es muy interesante que puede llegar a densidades de energía de unos 400 kilovatio hora por metro cúbico y ya ser comparable a lo que son las baterías de ión litio que os he puesto aquí estas líneas un poco para daros idea de otras tecnologías por donde andan. Y después, lo que hoy se llama alta temperatura es a partir de 600 grados pero nunca superando los 1000, de hecho, hasta 800 grados o una cosa así, es una ventana muy pequeña. Entonces, pues ahí se aumenta ligeramente principalmente gracias al calor latente porque hay un problema que es que cuando aumentas por mucho que aumentes la temperatura a la que trabajas normalmente si estás en calor sensible se te va a congelar cada vez a una temperatura más alta es decir, que te va persiguiendo entonces ese delta de T sigue siendo relativamente bajo y por eso aquí es un ejercicio teórico de si llegamos a los 1500 grados en calor sensible pues aún así no conseguirás aumentar la densidad de energía significativa. Bueno, pues como veis estamos limitados a llegar a densidades de energía parecidas a las de las baterías de ion y litio en el mejor de los casos. Ahora bien, como os podéis imaginar a la derecha pues como he dejado hueco pues van a pasar cosas. Entonces, si vamos a ultra alta temperatura las cosas cambian bastante. He destacado aquí dos materiales que es el silicio y el boro por aquí estarían el hierro, el níquel o sea, materiales de metales de alto punto de fusión. Entonces, cuando vamos a estos materiales pues ya vemos que el calor latente porque estos son todos materiales en cuanto a calor latente. El calor latente es increíblemente alto. En el caso del silicio podríamos llegar a valores comparables al hidrógeno presurizado a 700 bares. En el caso del boro incluso ya pasas lo que es el hidrógeno líquido en cuanto a densidad energética de acumulación de energía renovable es lo máximo que se puede conseguir. Entonces, pues ya de aquí viene el interés básicamente en la capacidad de reducir en un factor 10-20 el volumen necesario para almacenar esta energía. Esa es una razón. La siguiente razón es la eficiencia de conversión de ese calor en electricidad. Esta es la eficiencia de Carnot que es el límite termodinámico al cual puedes convertir ese calor en electricidad y he destacado pues algunos puntos pues ahora mismo por ejemplo estamos entre el 54-64% de límite de conversión en el caso de que sea todo extremadamente ideal. Según aumentamos la temperatura pues vamos aumentando. Entonces, en este rango de temperaturas pues estamos andando ya por encima del 80% en límite. Después hay que bajar a la tecnología en concreto y ver sus problemas. Pero, digamos, el potencial de mejoras es mucho mayor. Bueno, estas son las dos razones por las cuales hemos decidido investigar concretamente el silicio. El silicio cumple todo lo que acabo de decir pero además tiene un coste muy bajo de 2 euros el kilogramo. Estamos hablando no del silicio de microelectrónica sino un silicio puede ser metalúrgico y es muy abundante. De hecho, es el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre después del oxígeno que aparece formando óxidos en distintas rocas. Entonces, el potencial es claro y el interés está ahí. el problema fundamental es la temperatura. La temperatura son de fusión o sea, el punto de fusión del silicio son 1414 grados. Entonces, ese es el reto fundamental. ¿Cómo conseguir almacenar energía a esa temperatura? ¿Cómo convertir esa electricidad en ese calor en electricidad? Y si se puede hacer o no con las tecnologías que existen hoy en día. Bueno, por eso paso ahora a la parte de producción de electricidad. Es decir, ¿cómo conseguir generar electricidad a partir de ese silicio fundido? Respecto a lo que se está haciendo ahora, por otra vez situarnos en lo que hay. Esto es un esquema también muy simplificado de lo que es un una máquina, o sea, un sistema Rankin de generación acoplado a un colector solar térmico. Aquí está el campo donde se concentra la luz solar este es el tanque de almacenamiento y por aquí pasa el fluido que se llama el heat transfer fluid o fluido caloportador pasa un intercambiador de calor donde se produce vapor de agua que mueve una turbina y eso mueve el generador. Bueno, no voy a entrar en detalles la única característica que quiero destacar aquí es que cualquier ciclo termodinámico bien sea el Rankin Brighton Stirling de este tipo requiere de fluidos que transfieren el calor del foco caliente a la turbina y fluidos normalmente presurizados que eso conlleva problemas en todo el tema de válvulas todo el tema de tuberías bueno, unos problemas muy serios y ahí es donde viene el reto ¿se puede aumentar la temperatura de estos fluidos indefinidamente? ¿se podría usar un fluido a 1500 grados yendo por tuberías? Bueno, pues la intuición tiende a decir que no pero bueno para verlo un poco en detalle ¿dónde está el cuello de botella de aumentar la temperatura de estas tecnologías? yo he identificado bueno, el primer cuello de botella de hoy es lo que es el fluido caloportador que su estabilidad térmica está en los 565 grados típicamente ¿de acuerdo? pero existen otros materiales podríamos ir por ejemplo el sodio ¿no? el sodio potasio podrían trabajar a más temperatura en ese momento si queremos ir a esos materiales el siguiente problema es el acero el acero que se emplea en las tuberías en los tanques en la propia turbina el acero bueno veis aquí una gráfica cogida de este artículo en el cual se ve el specific strength de distintos aleados pues aquí está el acero ¿no? que tiene su límite teniendo en cuenta la presión a la copera y tal en torno a esos 600 grados de hecho cuando vas a buscar turbinas en el mercado por Siemens o quien sea te encuentras con que raramente exceden los 600 grados bueno de hecho raramente exceden los 500 entonces ahí está un límite entonces si queremos romper ese límite tendríamos que ir ya a aleados basados en níquel el tema es que según aumentas un poquito a la derecha linealmente en temperatura el coste aumenta exponencialmente eso puede permitirse en ciertas aplicaciones como turbinas de gas por ejemplo o en las turbinas que se usan en los aviones en esos casos lo que se hace es poner distintas capas de protección protección de oxidación protección para el aislamiento térmico y entonces los álabes de esa turbina pues pueden llegar a operar a 1500 grados pero solamente en un punto muy local lo que pasa es que en temas de solar térmica tendrías que hacer eso extender eso a todos los temas de tuberías y tal y es implanteable en términos económicos bueno entonces el siguiente paso es bueno dar el salto a lo que son los conversores de estado sólido y en este sentido pues aquí os pongo una gráfica que representa la eficiencia de conversión en función de la temperatura de distintas tecnologías de acuerdo esto está para espacio vale que son donde se están explorando tecnologías pues un poco más punteras quizá y y en concreto porque aquí todas son de ciclo cerrado que son las que se necesitan en energía termosolar bueno pues he marcado una línea para destacar que a la izquierda todas estas tecnologías se basan en la conducción del calor a través de líquidos sólidos o gases y a la derecha de esta línea las tecnologías se basan ya en utilizar otros fluidos de transferencia de calor que son o fotones o electrones es decir ya directamente la emisión directa de fotones o electrones de superficies incandescentes como podéis ver en estos dibujos entonces concretamente hay dos principalmente que son la tecnología termofotovoltaica y la tecnología termiónica la termofotovoltaica bueno tiene mucha menos desarrollo la termiónica se desarrolló mucho en la carrera espacial de hecho se han llevado al espacio de dispositivos principalmente los rusos construyeron reactores nucleares para el espacio donde metían dentro del núcleo del reactor metían estos dispositivos termiónicos entonces digamos que tiene mucho desarrollo pero su eficiencia no ha llegado a ser excesivamente alta en cambio la termofotovoltaica como veréis la poca experiencia que hay que en este caso bueno lo marco hay un punto que se ha medido pues ya está en torno al 20% y aumentando la temperatura es de esperar que sea mucho mayor entonces estos son los esquemas de cómo funcionan estos dispositivos en el caso termiónico el concepto es muy sencillo es decir un material incandescente por encima de mil grados directamente emite electrones porque la función de trabajo es suficientemente baja como para que un electrón pueda ser excitado se evapore del material y se emita fuera y los colecta un metal con una función de trabajo menor y más frío ¿de acuerdo? entonces ya se genera un flujo de corriente y que se conecta externamente y produce electricidad este tiene el concepto es sencillo pero tiene muchos problemas asociados bueno uno de ellos por ejemplo es que tienes que conectar eléctricamente el cátodo es decir la parte caliente y eso ya implica unas pérdidas de conducción a través del cable enormes eso es un problema serio hay otros problemas también muy importantes en cuanto al que se crea aquí una nube de carga de electrones que bloquean el flujo de corriente el tema del space charge carga de espacio entonces para resolver hay un montón de ideas por ejemplo hay unos que son se hacen vacío o se crea un vapor de cesio que aniquila estos electrones para que puedan fluir lo cual implica pérdidas en vacío existe un problema el problema del espacio de carga pero se intenta reducir por ejemplo haciendo esta distancia muy pequeña eso implica cómo distanciar esto a pocas micros ahora mismo la investigación de todo esto va por ahí hay ideas de meter aquí campos magnéticos que entonces quitan esa nube hay un montón de investigación y de hecho ahora mismo está en auge otra vez este tema por el tema del desarrollo de la microtecnología es decir el tema de poder hacer microespaciadores ha dado pie a que se vuelva a replantear la termiónica en el tema de la termofotovoltaica que es la que investigamos en nuestro laboratorio es simplemente una célula solar en la cual estamos iluminando la célula con un cuerpo incandescente en vez del sol entonces se emiten fotones los fotones no tienen carga por lo tanto no tienen ese problema de espacio de carga simplemente se transfieren al semiconductor generan un par electrón hueco dentro del semiconductor que se colecta con unos contactos selectivos por unos contactos entonces la principal diferencia entre uno y otro bueno pues el termiónico como ventaja sería que que no requiere una refrigeración importante porque el ánodo se puede mantener a varios cientos de grados es un metal refractario pero en contraposición pues la eficiencia es menor en la fotovoltaica hay que refrigerar la célula la célula no puede pasar de los 100 grados entonces en ese caso pues requiere pues normalmente refrigeración activa la ventaja que puede alcanzar eficiencias mucho mayores bueno en cuanto a la tecnología fotovoltaica sí que quería entrar un poquito bueno unas notas más detalle el proceso de conversión de energía solar en electricidad es básicamente la absorción de fotones que generan transiciones de electrones desde la banda de valencia a la de conducción solamente quería destacar aquí que la energía de ese fotón es importante a la hora de saber si es eficiente o no esa conversión entonces por ejemplo aquí se ve el espectro solar y en azul se ve la porción del espectro que se convierte en electricidad por una célula de silicio entonces vemos que cuando nos acercamos a este umbral que es la energía del gap que serían los fotones verdes aquí que justo se absorben desde el límite de la banda de conducción de la valencia a la de conducción conviertes prácticamente el 100% de los fotones del espectro solar en cuanto nos vamos alejando los fotones son demasiado energéticos entonces se llama el cooling o la termalización entonces el electrón que se ha generado en el fondo de la banda de conducción termaliza hasta el borde y toda esa energía se pierde eso hace que esta porción del espectro aquí sea mucho menor respecto al espectro total que puedes convertir en electricidad bueno quiero destacar este punto porque bueno dos cosas primero porque en termofotovoltaica el espectro es distinto tenemos un espectro incandescente aquí pongo por ejemplo de una fábrica de acero donde veis superficies que radian luz y aquí el sol bueno pues a la hora de elegir el semiconductor hay que tener en cuenta el espectro entonces en esta tabla en este eje se presenta el gap de energía el gap prohibido del semiconductor tanto en el tronvoltios como en micras la longitud de onda asociada a ese gap y aquí la constante red que no voy a entrar ahora pero bueno digamos que es importante a la hora de elegir un material para ver qué tipo de estructuras se pueden crecer de forma monolítica una encima de otra pero bueno el tema es que hay que elegir materiales para termofotovoltaica que estén por debajo más o menos de esta línea aquí está el silicio como veis está más o menos ajustado para absorber la energía del sol el arseniorogalio incluso mejor un poquito más arriba ya por aquí te pasas digamos que pierdes muchos fotones que no puedes absorber pero aquí tenemos que ir a materiales como el germario antimoniorogalio o incluso ternarios de esta zona que son antimoniorogalio indio etcétera todos estos materiales se hacen con epitaxia de aces moleculares por ejemplo o con metalorgánico es uno de los reactores que tenemos en nuestro instituto que es para crecer estos materiales de forma muy controlada entonces el otro punto importante que distingue la termofotovoltaica de la fotovoltaica solar es el tema del control del espectro porque en este caso bueno este es un esquema en el que veis una fuente de calor que radia y aquí está la célula solar entonces en este al tener la fuente de calor cercana a la célula lo que podemos hacer es devolver parte del espectro a la fuente térmica de forma que el espectro que no nos interesa porque no podemos convertir en la célula se lo podemos devolver y esa energía no se pierde y aumentamos la eficiencia de compresión bueno aquí es un ejemplo la emisión de cuerpo negro de estos cuerpos de un cuerpo incandescente pues es la línea roja y con estos sistemas de devolver fotones tanto con un filtro que puedas poner encima de la célula o con un espejo que pongas detrás pues podemos reducir toda esta zona de luz que no es útil para la célula solar entonces de esta manera podemos aumentar la eficiencia pues hasta el límite de que podamos conseguir luz perfectamente monocromática entonces en ese caso todos los fotones tienen la energía justa del gap del semiconductor y en ese caso pues bueno alcanzan las eficiencias altísimas de hecho cuando iluminas con un láser una célula solar que sería el límite ideal de esto ahora mismo se han medido ya eficiencias creo cercanas al 60% de conversión o sea que realmente se puede conseguir mucha eficiencia bueno este es un ejemplo de cómo se implementa esto con distintos materiales estos son cristales fotónicos los cuales se hacen estructuras nanométricas pues que controlan las propiedades ópticas a nivel macroscópico y entonces consigues emisión directa de este tipo pues esto es en tantalo un cristal fotónico que es haciendo agujeritos consigues emisión muy selectiva después le puedes poner filtros capas antirreflectantes por ejemplo en frente de la célula o incluso un espejo un metal en la parte trasera y después otra característica diferencia esta tecnología de la solar es la densidad de potencia es decir cuántos vatios por unidad de área de dispositivo puedes sacar esta gráfica representa la densidad de potencia en vatios centímetro cuadrado en función de la temperatura de la fuente y bueno he puesto una banda ahí de rangos posibles entonces para 1400 grados que bueno estaríamos en la zona del silicio fundido estamos hablando de 100 a 250 50 veces más que la potencia de una célula solar estamos hablando de sacar 2-3 vatios por cada centímetro cuadrado es decir que en tu madre podrías estar generando kilovatios en un módulo de este tamaño o incluso si aumentamos la temperatura esto es escalar logarítmica si vamos a 2000 grados podríamos generar hasta 1000 veces la potencia que genera una célula solar esto es importante a la hora del coste digamos que si el coste del material es elevado pero a la vez produces 1000 veces la potencia de una célula solar en principio te puedes permitir gastarte 1000 veces más el material entonces te permite explorar materiales como estos que os digo basados en 3-5 bueno y ahora pues contar un poquito el concepto de acumulación de energía que combina estas dos ideas estas son dos dibujos de lo que se podría hacer es un sistema integrado en el cual bueno lo rojo digamos sería el silicio fundido en un contenedor refractario que podría ser una cerámica como el carburo de silicio o nitro de silicio con distintos protectores dentro de recubrimientos para evitar que el silicio reaccione con el contenedor y después se introduce un generador termofotovoltaico que en este caso sería un cilindro de estas características que puede entrar o salir de esta cavidad esta cavidad estaría incandescente entonces cuando metes el tubo estás convirtiendo toda esa incandescencia en electricidad y digamos como un aspirador digamos sacas todo el calor en forma de electricidad bueno no voy a entrar en los detalles pero si queréis más información ahí están las referencias entonces ¿cómo se usaría esto? pues por ejemplo esto es una central termosolar en la cual aquí arriba que es el foco donde concentras luz solar ya tiene absolutamente todo es decir tiene el almacenamiento integrado tiene la colección integrada y tiene el generador integrado es decir que ya aquí abajo solamente necesitarías poner lo que es convertir continua alterna un inversor ¿de acuerdo? o sea ya os haces una idea de cómo cambia absolutamente el concepto ¿no? esto pues en cuanto haya un problema pues simplemente consiste en reemplazar esta unidad o sea el mantenimiento es mucho menor esa es una posible aplicación otra posible aplicación es en sistemas domésticos este es un ejemplo en el que podríamos poner esto bueno estoy haciendo un ejemplo en un sistema que mide dos metros ¿no? dos por dos por tener una referencia entonces esto de aquí bueno tiene unas características daría tanto electricidad como calor a este a este distrito o lo que sea capaz de proporcionar para 150 domicilios teniendo en cuenta el consumo en España para que os hagáis idea de la densidad energética otra idea es que bueno para un domicilio unifamiliar pues estamos hablando de que un cacharro del tamaño de un microondas podría dar toda la energía de calefacción electricidad y necesidad de esa vivienda entonces lo que se ha hecho ya a nivel experimental sobre este tema se ha hecho muy poquito en temas de silicio fundido se sabe bastante por el tema de bueno pues el silicio que se usa en microelectrónica y energía solar pero para esta aplicación se ha hecho muy poco el único trabajo que conozco yo es uno que se hizo en la universidad de California del Sur bastante reciente además en 2015 que fundieron pequeñas cantidades de silicio 9 gramos de silicio con un horno solar y después pues hicieron inspección después de qué problemas había y los problemas fundamentales que hay al parecer bueno son la expansión del silicio el silicio es como el agua cuando solidifica expande entonces eso es un problema a la hora de contenerlo hasta el 10% ¿de acuerdo? y después el tema de una congelación asimétrica el tema de este es si haces un mal aislamiento el problema es que tú intentas extraer calor por una superficie que es donde quieres producir luego electricidad ¿no? si no aislas bien pues el problema es que te empiezan a aparecer distintos frentes de solidificación no solo uno hacia donde quieres traer calor eso al final atrapa fase líquida en distintas burbujas que cuando quieres expander pues rompe ¿de acuerdo? entonces ese es otro otro de los problemas entonces bueno eso es lo que se ha hecho y ahora el proyecto que estamos lanzando nosotros es un proyecto que nos acaban de conceder en la Unión Europea y va a tratar de resolver precisamente estas cosas ¿no? entre otras bueno nosotros somos los coordinadores es un consorcio de siete socios tres universidades tres centros de investigación y una empresa bueno pues ahí bueno ahí está Alemania Italia Polonia Grecia y Noruega es un presupuesto de algo más de tres millones de euros y empieza en 2017 y acaba en 2019 son tres años entonces el objetivo de este proyecto es desarrollar este concepto el que os acabo de contar en el cual bueno tienes cualquier tipo de energía en principio puede ser solar puede ser eléctrica y vamos a investigar todos los elementos necesarios para la conversión y almacenamiento de esta energía en electricidad pues bueno partiendo desde el material de cambio de fase que van a ser aleados de silicio lo que vamos a hacer es investigar distintos aleados de silicio y boro si recordáis boro era aquel que tenía mucha mayor capacidad de almacenamiento que el silicio incluso para ver si conseguimos cambiar el coeficiente de expansión volumétrica de solidificación ¿no? de los aleados vamos a investigar distintos materiales para el contenedor distintos recubrimientos de nitro de boro nitro de silicio etcétera para ver la compatibilidad de estos aliados fundidos con el contenedor el aislamiento térmico también pues un tema de unas cubiertas normalmente radiativas para intentar aislar térmicamente estos materiales usando poco volumen y después la parte de conversión pues va a investigar un nuevo concepto que si tenéis curiosidad pues la publicación está ahí que hibrida la termofotovoltaica y la termiónica de forma que es un tándem en el cual se emiten tanto electrones como fotones de la superficie incandescente los electrones se convierten en electricidad en una parte del tándem que es transparente a los fotones y los fotones pasan a la siguiente fase y se convierten en una célula solar ¿de acuerdo? este hibrido si queréis más detalles ahí está la publicación bueno y ya casi terminando también mencionaros por si tenéis curiosidad empresas que se están creando estos años sobre este tema SILSTOR es la que hemos creado nosotros es una spin-off de aquí de la universidad y emplea los conceptos que os acabo de contar es decir conversión termofotovoltaica dentro de estos dispositivos y después hay otra empresa australiana que es intenta hacer algo parecido con la diferencia de que en vez de termofotovoltaica va a utilizar sistemas dinámicos es decir algún tipo de de Brighton o ciclo térmico que yo desconozco bueno entonces para resumir un poquito lo que he intentado transmitir es os pongo otra vez la imagen de una central termosolar de hoy en día para que veáis un poco la complejidad de integración y los fluidos que hay junto con lo que intentamos hacer nosotros que sería hacer todo eso compacto en una única unidad y bueno un poco la visión de todo esto para ya salir un poco del detalle sería bueno pues ahora mismo la energía solar se está convirtiendo en uno de los recursos más importantes a la hora de generar la electricidad tiene el problema de almacenamiento nosotros estamos proponiendo esta vía de almacenamiento que es hacer digamos un sándwich si queréis entre dos tecnologías fotovoltaicas la solar fotovoltaica por un lado que convierte la energía del sol en electricidad silicio en medio para almacenamiento y otra vez fotovoltaica para la conversión de ese calor en electricidad ¿de acuerdo? esa es una vía la otra vía es directamente la termosolar en la cual ya directamente usas el sol para fundir silicio y con la tecnología fotovoltaica otra vez lo conviertes en electricidad bueno pues yo esto es lo que quería contaros si tenéis cualquier duda cualquier comentario pues bien por correo o bueno teléfono o lo que sea pues estoy disponible para lo que queráis muchas gracias muchísimas gracias Alejandro por esta charla y por contarnos todas las cosas super interesantes que estáis haciendo y que yo desde luego desconocía estoy enormemente agradecido y podemos pasar a un turno de preguntas que seguro que tenéis alguna ¿sí? te paso el micrófono para poder recogerla hola ¿está encendido? sí, sí, sí no, está encendido no te dirás pero te recogimos muchas gracias Alejandro ha sido muy interesante hay una cosa que yo no termino de entender una vez que tenemos el silicio fundido ¿cómo conseguimos mantenerlo en la vasija y crear una superficie por la que recibe la radiación solar que lo calienta y otra por la que se transmite la energía al conversor fotovoltaico porque eso es un fluido ¿no? entiendo que puede fluir es un fluido estático o sea la idea es que no va sí la idea es que bueno yo creo que en una de las imágenes se veía sí, quizá vaya no, no es que te tienen que devolver el control yo creo que ya puedes vale no bueno, da igual el tema es que quizá bueno quizá es más sencillo de lo que estás imaginando porque digamos el intercambiador de calor en este caso sería la propia vasija probablemente es una de las opciones digamos el bueno os pongo uno de los dibujos para que se vea ¿no? ¿cuál? el de la izquierda por ejemplo no sé si se ve la geometría es una geometría bueno dos cilindros concéntricos como un toroide destruido digamos o algo así en el cual esa cavidad de dentro lo que ilumina al generador es la propia vasija ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? o sea que realmente no estás exponiendo directamente al silicio fundido bueno digamos que todo esto todavía es un tema abierto ¿no? pero pero en principio sería así entre otras cosas porque el silicio bueno tiene una presión de vapor que está bien pero pero bueno habría que tener en cuenta que se puede evaporar y puede depositarse en el conversor ¿no? entonces hay que protegerlo con materiales pues que no se evaporen por ejemplo el carburo de silicio o bueno y que tenga buena conductividad térmica a la vez para transmitir el calor desde el fluido hasta el conversor no sé si ¿y esa transmisión es sobre todo por conducción? por conducción a través de las paredes de la vasija sí, sí porque claro la propia vasija bueno hay un compromiso ahí entre la mecánica ¿no? o sea el contener bien aquello y que transfiera bien el calor bueno ahí es verdad que ambas confluyen en la necesidad de tener una conductividad térmica alta para la primera parte ¿no? porque si tienes una conductividad térmica baja pues hay un gradiente muy grande en la vasija y acaba acaba quebrando ¿no? entonces en ese sentido bueno después el grosor de las paredes habrá que ver ¿no? y bueno todo eso es precisamente lo que queremos investigar vale muchas gracias hola muchas gracias por la presentación ha sido magnífica y me gustaría saber si hay un precio aproximado para uno de estos sistemas muy aproximado o sea es muy difícil dar o sea el tema este es bueno pues si yo he intentado hacer el ejercicio y tal a mi me me salen números pues bueno que en principio puedes puedes llegar a valores de a lo mejor de 100 100 euros el kilovatio hora una cosa así ¿no? como referencia las baterías de litio creo que estaban hace poco en 700 ahora dicen que 400 300 o sea están bajando en esa línea ¿no? son unidades por unidad de energía ¿no? después es que los precios de los sistemas de almacenamiento se dan en montones de unidades es decir por potencia por energía y tal entonces es muy difícil realmente porque es un tema de escala de cuántas unidades puedes pedir aquí hay los términos para el coste fundamentales es la célula termofotovoltaica o sea lo que es el conversor que sí que existen datos pero bueno hay que irse a materiales de los cuales no hay no hay una producción volumen grande hoy en día se usa para sensores de infrarrojo y estas cosas entonces es difícil pronosticar un precio ¿no? entonces yo me he basado en la tecnología de multinión que se usa en espacio bueno pues intentando decir que va a ser lo mismo y tal pues te salen estos números ¿no? estamos o sea del orden de 100 200 kilovatio hora el metro cúbico el ¿qué he dicho? euros el kilovatio hora muchas gracias ¿tenéis más preguntas? tengo una que me queda por ahí aunque en parte la he respondido y es el contenedor de todo esto es lo que me preocupa realmente porque supongo que la reactividad del silicio caliente no es baja los problemas de tensiones mecánicas termoinducidas es grande la degradación del contenedor sí sí resistencia mecánica la pregunta es si tenéis candidatos ha hablado de carbos es litio sí bueno sí sin duda ese es el problema el resto de cosas es un tema ya de optimización pero el problema fundamental es poder contener esto bueno primero decir que hay experiencia previa o sea el silicio se ha fundido y se funde y se sabe que hay materiales hay estudios de mojabilidad de silicio fundido con distintos materiales entonces se conoce los problemas van a ser más que reactividad porque bueno el silicio no es que reaccione tampoco tanto o sea el problema es su lubilidad o sea que disuelvas el contenedor hay problemas también de oxidación bueno pero tendrías que proteger el silicio con distintas atmósferas y tal hay problemas importantes en el proyecto ya digo que estamos en ese punto de haber identificado problemas y querer resolverlos entonces en el proyecto ahora estamos asociados con un instituto en Polonia de metalurgia y con una universidad de Noruega que lleva muchísimos años trabajando cerca de la industria de purificación de silicio y tal entonces ellos están centrándose en distintos refractarios que puedan contener el silicio entonces yo de lo que hay ahora mismo en la literatura el nitruro de boro es el material que que tiene más potencial a la hora de mojabilidad al menos de bueno que es digamos bueno compatible con el silicio después hay otros materiales como la lúmina el tema que hay que tener en cuenta es la conductividad térmica de estos materiales el nitruro de silicio carburo de silicio grafito bueno el principal que se usa con el silicio es el grafito un grafito denso lo que pasa es que eso te hace trabajar en atmósferas inertes también bueno lo que planteo es todo el mapa de opciones que estamos investigando y también decir que este proyecto que se ha concedido de hecho es de los de los que se considera de más alto riesgo que explora ideas más en la frontera de la viabilidad por decirlo de alguna manera o sea investigar cosas realmente retos tecnológicos serios entonces pues ahí estamos todos son materiales frágiles con lo cual para los ingenieros no le va a hacer mucha gracia pero bueno que le vamos a hacer no si te preguntan esto porque yo vengo del mundo de los cerámicos a muy alta temperatura con la electricización mecánica y volvemos al problema de siempre la fragilidad de los contenedores porque en el fondo no puedes usar metales a estas temperaturas y los ingenieros entre comillas siempre odian el tener que mate de trabajar en unos materiales donde la tenacidad es realmente muy baja y además se rompen sin avisarte como pasa con lo y entonces claro que se te rompe una cosa que está a 200 grados mal pero se te rompe una cosa cuyo interior está a más de 1000 grados la cosa es temática tenéis un reto por delante realmente serio importante difícil pero que bueno yo os animo a seguir porque es parte del futuro de nuestro futuro y sin eso no podremos seguir adelante estoy convencido porque no sabemos volvemos a lo mismo no sabemos cómo almacenar energía bien somos muy ineficientes en eso y la gráfica que ponías tú de ese 2% escaso de energía que almacenamos y básicamente de forma mecánica energía potencial es realmente realmente triste creemos que hemos avanzado mucho pero hay campos en los cuales todavía queda mucho por avanzar y por eso es de reseñar vuestro esfuerzo en este campo pues muchísimas gracias a todos muchísimas gracias Alejandro por esta charla por todo este rato o este buen rato que nos has hecho pasar y mucho ánimo y espero que cuando tengáis resultados espectaculares muy brillantes y ojalá os hagáis ricos con estas iniciativas empresariales y de paso no salgáis ricos a todos los demás a través de los impuestos pues espero que puedas volver aquí porque esta es vuestra casa muchas gracias muchas gracias 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 gracias